Si después del sexo te sientes deprimido tiene una explicación científica. Un estudio explica a qué se debe el sentimiento de tristeza y vacío que algunos experimentan luego de tener relaciones sexuales. Aunque por lo general las relaciones sexuales se asocian al amor, el placer, la sensualidad y la intimidad con esa persona, muchas veces también puede causar efectos contrarios y hacer que te sientas triste y deprimido. Muchas personas alrededor del mundo padecen la llamada depresión post-sexo-depresión post-orgásmica por la que se sienten melancólicos y vacíos luego del acto sexual. Sin embargo, no hay razón para alarmarse ya que se trata de una situación más normal de lo que parece. De hecho, un estudio científico explica el motivo. Según una investigación publicada, durante el sexo varios neurotransmisores trabajan en conjunto la dopamina, conocida como la hormona del placer, las endorfinas, asociadas con la felicidad, y la oxitocinabomona del amor. Estas se disparan y provocan una sensación de placer tan extremo que no se puede comparar con otros estímulos. Pero cuando regresan a su nivel normal, es posible que algunas personas experimenten sensaciones de angustia o tristeza. Este sentimiento afecta a cualquier tipo de actividad sexual sin distinción de género. No hay duda de que muchos hombres y mujeres juran tener estos sentimientos negativos luego del sexo, y ocasionalmente, luego de masturbarse. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.